¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¡Feliz fin de semana! Si eres de México, pues tenemos fin de semana largo, es decir que el lunes tampoco se trabajan y van a la escuela, me parece. Pero bueno, ¡Feliz fin de semana! Espero que estén muy bien y bienvenidos a un video nuevo. ¿Se acuerdan que hace como, ay, que habrá sido un mes o un poquito más, subí un video sobre un fallo de la realidad? Disculpen, es que la puerta se está golpeando, no sé por qué, pero bueno. Subí un video sobre fallos de la realidad y yo les pedí a ustedes que me enviaran sus experiencias, así que tuvieran que ustedes dijeran, ok, algo definitivamente pasó aquí, raro que no puedo explicar. Y por lo cual la gente piensa como que o cambió de dimensión o hubo un fallo en la realidad, que ya hemos visto bastantes ejemplos de esto, cada vez más raros. Entonces, muchos de ustedes me enviaron sus historias y el día de hoy les voy a platicar algunas. Ahora, generalmente yo las narro, yo las leo y las narro, pero en esta ocasión siento que para que se conserve la esencia de lo que es, se las tengo que leer así tal cual ustedes me las enviaron, por lo cual les voy a poner imágenes de así en lo que yo les estoy leyendo las historias. Y de todos modos, si tú no viste ese video, pero aún así me quieres enviar tu historia de fallo en la realidad, aún lo puedes hacer, mi email está en la cajita de descripción, se llama historiasparanormalesmarijo.com, pero en este caso, como va a ser otro tipo de historias, en el título pónganmele fallo en la realidad o fallo de la realidad o en la Matrix o así, para yo poderlas, pues sí, como filtrar y así irme directo a las que son otras paranormales y otras de este estilo, ¿ok? Entonces, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita y para que cada que yo subo video, pues YouTube te notifique y aquí van a estar apareciendo mis redes, estoy en todos lados, pues así como está apareciendo, o sea, Facebook, TikTok, Instagram y Twitter, es así como me encuentran. Y bueno, pues vámonos directo con la primera historia porque todos están muy interesantes, este es un tema que la verdad a mí sí me llama muchísimo la atención, así que adelante. Ok, esta primera historia es de Cami, ella dice Cuando era niña, tuve una experiencia un tanto peculiar. Mis padres querían ir a hacer unas compras a un lugar que hay acá en Argentina, llamado Mercado Central, en el que venden frutas, ropa, etc. Entonces yo decidí acompañarlos, hicimos las compras y cuando estábamos por irnos, vi un puesto en el que vendían juguetes. Y lo que me llamó la atención fue una muñeca Barbie que era como mariposa hada. Me había puesto en plan, no me voy de aquí sin esa muñeca, y le dije a mis padres que me la compraran. Luego de insistir demasiado, mi papá se dio por vencido y me la compró. Yo volví muy feliz a casa con mi muñeca nueva. Una vez que llegué, fui a mi habitación y busqué un lugar para guardar mi muñeca, luego de jugar con ella. En mi cuarto tenía un pequeño estante en el cual estaba repleto de peluches, así que quité la mayoría para colocarla justo ahí. Una vez que terminé de jugar, la guardé en aquel lugar y me fui a dormir. Cuando despierto a la mañana siguiente, voy a buscar la muñeca, pero no la encontré. Solo estaba el espacio que le había hecho vacío. Entonces fui a preguntarle a mi mamá dónde estaba mi muñeca, y ella me miró raro y me dijo, ¿qué muñeca? Yo le dije, la muñeca que compramos ayer en el mercado. Pero ella no recordaba haber comprado ninguna muñeca, pero sí haber ido al mercado. Repetí la misma pregunta con mi papá y obtuve la misma respuesta, que habíamos ido a aquel lugar, pero no habíamos comprado ninguna muñeca. Pero entonces, ¿cómo aún estaba el espacio que le había hecho en el mueble para guardarla? Es una pregunta que hasta el día de hoy me sigue carcomiendo, ya que no le encuentro una respuesta lógica. Y ella comenta, aunque me gustaría saber algún día qué fue lo que pasó, porque yo sé que no fue algo que lo haya producido mi imaginación. ¿O un recuerdo falso implementado en tu mente? No tengo idea, pero bueno, aquí les va otra. Esta es de parte de Natasha. Dice que esto fue entre algo paranormal y un fallo en la Matrix. Dice, vivo desde que nací en un departamento pequeño con mi mamá y mi papá. Desde muy pequeña he sido amante de terror y lo paranormal, cosa que a mi papá no le agrada mucho. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, estábamos mi mamá, mi papá y yo en la casa, pedimos pizza y veíamos películas. Ya eran como las 7 pm, entonces mi mamá empezó a recoger ropa para lavar, cosa que ahora que lo pienso es muy raro porque mi mamá nunca lava de noche. Mientras mi papá y mi mamá estaban en el cuarto viendo televisión, yo me fui a otro cuarto que queda justo al lado del mío. En el otro cuarto hay una ventana que da vista hacia la lavandería. Yo me subí a la cama que estaba pegada a la pared donde está esta ventana y entonces vi a mi mamá, pero lo raro fue que llevaba otra ropa. O sea, la vio de aquel lado de la ventana donde estaba la lavandería, ya que su mamá estaba juntando ropa para ir a lavar ropa. Mi mamá primero tenía una bata rosada y ahora llevaba un pantalón gris y una camisa de tirantes marrón. Yo solo pensé que rápido se cambió, ya que no la había visto pasar, pero no le di importancia. Mi mamá se paró justo delante de la ventana viéndome muy, pero muy seria. Yo estaba riéndome y saltando en la cama viéndola porque creí que ella se iba a reír, pues mi mamá tenía la costumbre de hacer eso, ponerse seria y luego reírse, pero esta vez no lo hizo. Fue cuando me asusté y me quedé viéndola y aún así le dije, mami, repetidas veces a ver si me decía algo, pero no, solo se me quedaba viendo. Entonces salté de la cama y salí corriendo del cuarto hacia el otro cuarto. Llegué rápido al otro cuarto porque estaba literalmente a un lado, pero justo cuando iba a entrar choqué con alguien y me caí. Cuando levanté la mirada vi a mi mamá con una cesta de ropa en las manos y me confundí demasiado porque yo la acababa de ver justo hace un instante en el otro cuarto y no pude haber pasado de un cuarto a otro tan rápido sin yo haberla visto. La distancia de los cuartos es la misma distancia de las dos puertas que salen detrás de ti cuando grabas, es decir, así, o sea, uno pegado del otro. Después de levantarme le conté todo a mi mamá y mi papá, pero no me creyeron. Mi papá solo me dijo que de seguro lo imaginé de tantas películas de terror que veo y mi mamá no me dijo nada. Algo muy extraño es que cada que pregunta a mi mamá al respecto me ignora o se ríe de mí. Pero sé que ese día no fue mi madre quien vi y después de ver tu video en Fallos de la Matrix me puse a pensar que quizás cambié de realidad por unos instantes y querer y por eso mi madre me veía tan raro. Creo que se me ha dado un poco más de miedo que de Fallos de la Matrix. Esta es la historia de Yuna y dice Esta anécdota comienza cuando estaba de vacaciones con mi familia. Fuimos a la casa de una tía mía. Ese lugar, desde que era pequeña, me asustaba. Pero hace unos meses, cuando fui, estaba juntando mis cosas para ir a bañarme. A ella me gusta limpiar lo húmedo del espejo después de bañarme. Por eso siempre llevo un paquete de pañuelitos desechables Esa vez que estaba en la casa de mi tía, junté mi paquete como de costumbre pero como tenía mi ropa en mis manos, se me podía caer. Entonces decidí ponerlo dentro de la ropa. Cuando estaba yendo al baño, veo que se me cae el paquete. Lo levanté rápidamente y esta vez lo sostengo en la mano. Cuando llego al baño y acomodo las cosas dejando el paquete de pañuelos arriba de una silla que estaba dentro del baño Es ahí cuando acomodando mi ropa se cae un paquete de pañuelos y yo así como de que no lo había puesto arriba de la silla Cuando miro la silla vi un paquete de pañuelitos también Miré el que tenía en mi mano, misma cantidad de pañuelos Ambos les faltaba la cinta con la cual se cierra el paquete Eran dos paquetes. Yo solo llevé un paquete a ese viaje que fue el que tenía en las manos cuando fui al baño. Y este tipo de historias hay un montón Por ejemplo, la otra vez en el otro video les estaba diciendo que una chava perdió un anillo en una casa O sea, así de que 10 años atrás Se cambió de casa y todo, pues nunca volvió a ver el anillo Y de repente el anillo estaba así como que encima de su escritorio El anillo que perdió hace 10 años en otra casa que no era esa ¿Cómo se explica en eso? Estas son las historias de Caiba No sé si así sea tu nombre, no me lo pones Pero ese es tu mail Y nos manda varias, así que ahí va Número 1 Esto me pasó un día después de que ganó un presidente polémico de Estados Unidos Bueno, aclaro primero En mi casa hay un patio grande donde hay gatos callejeros Y desde que no hemos tenido perros Hasta han nacido aquí algunos gatos A veces hay hasta gatos casi iguales Como son los gatos amarillos con blanco de este relato Bueno, en la tarde yo regresaba de mi trabajo En eso vi un primer gato amarillo con blanco sentado y mirando hacia mí Con la cabeza reclinada hacia la izquierda de él No le tomé importancia Hasta que llegué a mi casa Y el segundo gato estaba a unos pasos de la puerta de entrada en la misma posición Y el otro gato amarillo con blanco sentado mirando hacia mí Y con la cabeza hacia la izquierda En ese momento recordé una frase Y pensé, déjà vu Y se supone que cuando te pasa esto hay algún cambio Yo había leído como que se cierra un ciclo O así como, ya saben Pero hay algo cuando te pasa este tipo de déjà vu Número 2 Yo iba al centro de mi ciudad A comprar unas cosas para la casa Y en eso me habla una señora No muy lejos de mi casa De más de 60 años Me preguntó si yo había estudiado en tal escuela Y le dije que sí Según ella fue maestra de esa escuela Pero nunca mi maestra Se acordaba de mí Ya que yo a veces tenía mini ataques de pánico Y con eso de que me hacían bullying Yo era nervioso Tosía mucho Era como mi defensa Ya no sufro de eso Pero la señora sabía muchas cosas de mí Hasta donde vivía Recordaba muchas cosas de mí Que quizá yo había bloqueado O yo no recordaba O no quería recordar Se me hizo raro Porque ya serían más de 30 años De estos sucesos O sea, es decir La señora se acordaba De un montón de cosas Que él ni siquiera Supo que le dijo en algún momento A la señora Ni la conocía Ni nada Aquí va otra Y esta es de Aida Dice Aida que es de Yucatán Dice Yo tengo un peluche Que lleva conmigo Desde mi nacimiento Ese peluche Es mi objeto favorito No puedo vivir sin él Es una almohada En forma de perrita Que tiene bordado La palabra dog Aquella perrita Siempre estaba conmigo Cuando duermo Un día mi perrita desapareció Le pregunté a mi papá Si la había escondido Pues acostumbraba A molestarme con eso Pero me dijo que no Yo le creí Busqué en el armario E incluso arriba del armario No había nada Busqué por cuatro días Seguidos por toda mi casa Y no la encontré Esos cuatro días Fueron difíciles para mí Mi mamá dice que lloraba dormida Incluso decía Que escuchaba Que yo decía Por favor regresa No quiero estar sin ti El quinto día Busqué de nuevo en el armario Donde anteriormente No había nada Y sorpresa Mi perrita estaba ahí Pero parecía diferente Si bien tenía los mismos rasgos Tenía un color más pálido Y aquellos ojos café Que yo recordaba perfectamente Esta vez eran totalmente negros Y esa noche dormí con ella Pero se sentía diferente No se sentía como normalmente era Se sentía incómodo Y esa vez soñé con cosas distorsionadas Pero no recuerdo que eran En otra historia me sucedió Que yo estaba yendo a la casa de mis tíos Y estaba llevando a esta misma perrita En cuestión Estaba ahí estacionado un camión Que llevaba mercancía Yo tenía a mi perrita Del lado de la mercancía En la noche Todo iba normal Pero al ponerla como almohada Empiezo a ver un montón de cerdos Con un tipo de ilusión óptica Pasé así al menos 10 minutos Hasta que me puse a llorar Quité a mi perrita Y todo se calmó La abrazé Y regresaba Es decir La mercancía que tenía Este camión que vio Era así como que Carne de cerdo Y cosas así ¿No? Ya saben que la llevan A la carnicería Entonces abrazaba a la perrita Y le venían Como estos recuerdos Como de Pues sí De estas cosas Como de cerdo Y se la quitaba Y ya no Tenía esos Como pensamientos La volví a abrazar Y volví a pasar lo mismo Mientras la abrazaba Los cerdos cada vez eran más Decidí no abrazarla Esa noche Más al rato Vi como un señor Atravesaba la puerta De la habitación Para pararse a verme El señor era traslúcido Pero lo recuerdo perfectamente A la mañana siguiente Mi perrita estaba Debajo de la cama Ni siquiera sé Cómo acabó ahí Pues la dejé A un lado de mi hermanita Que duerme en medio Y nos mandó Una foto Si pueden ver Si tiene los ojos negros Como decía Pero ella dice Que antes de que se perdiera Esos cuatro días Donde la buscó Y la buscó Y nomás no estaba Y de repente la encontró Donde ya había buscado Cien veces Tener los ojos café Qué raro Fíjense que Ahorita que lo estoy pensando Yo tenía Antes de que nos veniéramos Acá a vivir Ya ven que yo vivía En San Luis Potosí Yo ahí tenía Unos perritos Dalmata Este Que a mí me encantaban Mis perritos Dalmata Porque eran como Dos grandes Como si fueran Pongo y perros Ya están de la película De 101 Dalmatas De Disney Y tenía cuatro perritos Chiquitos Me encantaban Y fueron desapareciendo Uno por uno Hasta que ya no tenía ninguno O sea Nunca los sacaba De mi cuarto Nunca los sacaba De la casa Y esos perros Se fueron perdiendo Y nunca salieron O sea De verdad ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé ¿Cómo se pierden Cosas de la nada En tu casa? O sea Y yo le decía A mi mamá Porque hagan de cuenta Que yo tenía mi cama Y yo ponía mis perritos Los dos papás arriba Y los cuatro perritos abajo Siempre estaban así Incluso hay fotos Donde así los tengo Y de repente Ya no estaban O sea Hay una foto Donde están los seis perros Después solamente hay cinco Luego después ya Ya ¿Qué les pasó a mis perritos? Y bueno Vámonos con la última Y esta es de Víctor Dice que le ocurrió Cuando tenía 14 años Ahora tiene 33 Y aún no le encuentra Una explicación Dice Se vio en Paraguay Un país tropical Con altas temperaturas Casi todo el año Un fin de semana Fuimos con mi mamá Mi tía Mi abuela Y mi hermana A una ciudad Que se llama San Bernardino A la casa de fin de semana De una amiga de mi mamá Que estaba a menos De 100 metros de la playa Como hacía mucho calor Le convencé a mi mamá De ir con un amigo Que tenía ahí Para ir a la playa Me dio el permiso Con la condición De que use una gorra Con hielo Para protegerme del calor Cuando mi amigo Y yo nos metimos al agua Decidimos explorar Y comenzamos a caminar Cada vez más Adentro del río Hasta pasar la mitad Del camino En esto Mi amigo me dijo Que ya se hambre Y emprendimos el regreso A la orilla Para ir a merendar La cosa se puso rara Cuando por la gente Perdí de vista A mi amigo Que iba adelante Solo una fracción De segundo Y pasado ese tiempo Ya no lo encontré O sea Se le perdió un segundo Y al otro ya no estaba Y ya no lo encontró Entonces comencé A caminar hacia la orilla Pensando que él Ya estaba ahí esperándome Pero cuando llegué A la orilla Ya no tenía mi gorra puesta Y toda la gente Y el camino Y todo alrededor Cambió No había señal De la calle Que llevaba A la casa Que repito Estaba a menos de 100 metros En su lugar Había pendientes Rocosas Grandes Y negocios Que minutos antes No estaban ahí No sabía lo que pasaba Y entré en pánico Porque me encontraba Totalmente perdido Cabe destacar Que cuando iba saliendo Hacia la orilla Seguía en línea recta Por el mismo camino Que cuando entré En mi desesperación Me acerqué un hombre Que me ayudó amablemente Intentando inútilmente Encontrar el lugar Donde al que me tenía que ir Absolutamente Todo era diferente En esa zona Finalmente me llevó A su casa Para ver cómo solucionar Las cosas Cuando me llevaba Noté que las calles Eran totalmente diferentes A las que yo vi Cuando llegué Cuando llegamos a su casa Se me ocurrió pedirle Que llame a mi mamá A su celular Por suerte Entró la llamada Y mi mamá La atendió muy preocupada Quedaron en encontrarse En la playa Para que me pueda reunir Con ella Apenas llegamos a la playa Todos los escenarios Comunes que conocía Incluyendo la casa Donde pasamos el fin de semana Estaban ahí Cuando vi a mi mamá Me regañó Porque según ella Y su amiga Llevaban más de media hora Buscándome Pero en mi reloj Desde llegar a la orilla Hasta volver con el hombre A la playa Y encontrarme con mi mamá Solamente habían pasado Diez minutos Cuando mucho Lo más raro aún Que un tiempo después de eso Mi reloj se adelantó Treinta minutos Es algo que hasta Hoy en día No encuentro una explicación De qué pasó Y cómo pasó Lastimosamente No tengo fotos ni nada Porque esto pasó Cuando yo tenía catorce Cuando los celulares En ese entonces No tenían cámaras Ok Este sí estuvo muy raro Y tampoco la primera vez Que escuchó algo así Como que Pasa algo así De que un segundo a otro Y ya no reconoces nada El camino no es igual Y así como que Voltas a ver Como que intentas Seguir caminándose A donde ibas Pero lo que ya pasaste No es igual Pero bueno Fantasmitas Estos fueron algunos relatos Que ustedes me enviaron Va a haber parte 2 Porque de verdad Recibí muchos Entonces Pues me gustaría Que me dijeran En los comentarios Ustedes qué opinan Que pasó en estas situaciones Yo creo que la más fuerte Ha sido esta última Espero les haya gustado Este video Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando muchos besos Los espero en mis redes Y pues nos vemos Al próximo Besitos Bye ¡Suscríbete!